Omar, esto está muy grave. ¿Qué nos puedes tú decir? ¿Has seguido puntualmente todas estas acciones? ¿Se las has dejado pasar? ¿Tú sabes quién está detrás de esta empresa? Te quiero comentar algo así. Tal vez la pregunta que me hiciste al principio, tal vez no fue la pregunta, pero creo que te voy a dar la respuesta más fácil. Nosotros, nuestras funciones no son ejecutivas, nuestras funciones. La única que ve la ejecución, incluso las licitaciones, lo ve la presidenta municipal directamente. Nosotros no somos cabildo. El cabildo no nos ponen todas las licitaciones en la mesa, tampoco nos invitan a las licitaciones. Entonces, no tenemos acceso. Ni siquiera nombramos al director de obra, que es el que lleva todo el procedimiento con un comité que ellos mismos forman. Entonces, no tenemos acceso a eso. Nos enterramos, de cierta manera, cuando pasa lo que pasa. Y yo me enterro cuando promueven una denuncia penal. A mí primero me llega y me requiere la fiscalía toda la información. Y yo tengo que buscar la información. Y no es oficialía mayor, no es por acá, no es por allá. Y es en la dirección de obra la que responde. Entonces, nosotros empezamos una... Yo empiezo una situación de representatividad del ayuntamiento, solicitando toda la información y entregándosela a la fiscalía. Ahorita está en un proceso judicial. No sé si es bueno o malo hablar de ellos públicamente, porque se muere de un sigilo. Pero voy a tratar de no caer en ningún delito, en una situación que me pueda... Porque ya somos parte en el proceso, ya hay dos partes acá en el proceso, y podríamos cometer algún delito por hablar de una cuestión que se está manejando ahorita con mucho sigilo en el ayuntamiento. Pero lo que te puedo decir es que ya se está... Ya se está... Incluso ya se les respondió a la fiscalía con toda la información relativa a este proceso de Chumanjá. Pero también escuché lo que dice el compañero Zabalete. Tiene razón, ¿eh? Ahí la cuestión es de... A veces el ayuntamiento no es como dice, defenderlo, porque sí lo tengo que defender de cierta manera. Pero sí tiene razón en la cuestión de que es por buena fe. Ellos nombran un apoderado legal y ese apoderado legal es el que, pues, asuntamente se mueve, ¿no? Y ya...